¡Suscríbete al canal! 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 Rodillazo Adrenalina Adrenalina Neutralizar, plaga Escúchame Uh, pues si hay esteroides me gustaría mucho llevármela Pero, uff, ¿qué hago, tío? Correr es muy buena carta Ataque masivo también Voy a dar correr Vale, el elite Abrojos, maravilloso Borroso, maravilloso Esto ¿Qué puedo robar? Nada Voy a conservarla Para cuando me haga falta, ¿vale? Otras atrás ¿Le estrangulo? No Bueno, rodillazo Y así gano uno de energía al siguiente turno Vale, aquí puedo ser depredador Distracción En mi siguiente turno mi ataque se duplica Bien, terror Y podríamos... No tengo cartas Bueno, adrenalina, da igual Otro rodillazo Perfecto Y aquí voy a tirarme esto, tío Entonces, neutralizamos Ah, tenía que haber tirado estrangular primero Podría ser estrangular y depredador, ¿eh? Estrangular Depredador Ah, la primera vez que pierdes vida ganas tres... Robas tres cartas Bueno, mira, esto suple... Esto suple un poco la ausencia del anillo, ¿eh? Poción de poder Uf Mil cortes, gases tóxicos A ver, mil cortes mola muchísimo Pero Toxic Fumes mola más Creo yo, ¿eh? Voy a ver Toxic Fumes Uh, la lámpara Bien Toxic Fumes mejorado Abrojos mejorado Molaría bastante Adrenalina mejorada Es que mejor... Me estoy colapsando Gases tóxicos Vale, abrojos Rodillazo Voltereta Gases tóxicos Adrenalina Adrenalina Ahora podría jugar borroso Para mantener el bloqueo ahora Vale Mantenemos el bloqueo para el siguiente turno Perfecto Y me defiendo de todo, ¿sabes? Pum Dos de energía al siguiente turno Correr Vale Terror Plagas el doble de daño Discoso No atacan Bien Fantástico Pues rodillazo a ti Ah, estrangular iba primero Herrier Estrangular siempre primero Bueno, da igual Se ha muerto Pum Madre, qué maso Otro rodillazo estaría de puta madre Creo yo, eh Y aquí a mejorar Tengo que mejorar cartas Tengo que mejorarlas, gente Once daño, no Tengo que mejorarme a brojos A brojos mejoradas Muy, muy, muy buena Podría haber ido por el élite, a ver Podría haber ido por el élite Habría sido óptimo, creo Creo que habría sido más óptimo el élite A ver, terror Voy a jugar superviviente Depredador, rodillazo No Rodillazo, plaga, superviviente Rodillazo, plaga, superviviente Vale, ve como tres Vale A rodillazo, ¿no? En todo el estómago ¡Bum! Preparado puede estar bien Otro llanto lacerante puede estar super bien Llanto lacerante mola mucho Es que ya tengo uno Necesito otro realmente La palabra es necesito, sí Se agota, total Lo usas una vez y listo Vale, dos y ocho ¿Aquí qué puedo hacer? Eh, esquivar y rodar Tengo que mejorar la distracción Porque me cuesta cero Esto seguro, ¿vale? Esto también Veneno mortal Y rodillazo Vale Me como ocho, tío Duele gastar Eh, comerse ocho, pero Vale, gases tóxicos Sabrojos Adrenalina Adrenalina Voy a tirar ahora Terror Correr Bueno, puede ser llanto lacerante Así no tengo que defenderme Puedo darle con plaga Otro rodillazo Y me defiendo Y este se muere ahora Vale, se ha muerto ya con el Con el contraataque Pum Pum Vale Creeping cloud Y aquí debería forjarme esto, tío Distracción Coste cero Es una habilidad de gratis Por coste cero Vale, carta de poder En Venom, tío En Venom Coloco una carta a tope Distracción Su coste cero Hasta que ¿Cómo? Hasta que es jugada Eh, pues emperador Vale, ¿le puedo quitar 19 de vida? Sí Vale, fantástico Fantastique Vale, abrojos Es fantástica Adrenalina Es buen estrangular No, porque No quiere hacerme daño Uh, maravilloso No, no No voy a pegarle Me devolvería mucho daño Vale Vale, ¿a qué puedo hacer? Esto Tum, 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 tum Tío Catalyst Me vendría Muy bien 3x4 son 12 Pues rodillazo Bueno, espérate Depredador Uh, qué buenas pociones Se rompe el solito Maravilloso Del 10 Catalyst 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 me vendría bien Vale Vale, está muerto ya Le meto un rodillazo Pasamos turno Y ganamos Tío Este mazo Me está flipando Alquimia puede estar bien, eh Muere, muere, muere Es muy buena carta Voy a llevar Muere, muere, muere Y aquí la corteza Voy a llevar la corteza Que potencia las pociones Es la hostia Ahora esto me cura 10 Cada Cada turno Y esto Elige una entre 3 Esto debería mejorarse también, ¿no? Bueno, a ver Voy a seguir buscando descansos Porque quiero mejorar las cartas Un elite Vale, puedo ir por la derecha Tendría un elite Lo que no hay tienda, tío Por la derecha Solo hay una tienda, creo Tengo una tienda por el medio Después de varios Vale, pues voy a ir a la tienda Me va a hacer falta la tienda Creeping Cloud Puede ser la hostia 2 y 2 No Creeping Cloud Adrenalina Plaga Rodillazo Adrenalina Lo que no tengo nada para defenderme Pues esquivar Y otro rodillazo, supongo Ganamos 2 de energía Vale Abrojos Neutralizar Gases tóxicos Lento lacerante Robamos Terror 5 por 2 10 Distracción Estratega Yo solo puedo Solo puedo Solo puedo jugarla Descartándola Hostia 10 de vida Durante 10 What? Madre Eso está Full OP 5 por 2 10 Pues Estrangular Es que quiero recuperarme la vida Vale Ahora Perfecto Vale, perfecto Quiero recuperarme la vida entera Por favor Cosas buenas Uh, eliminé una carta Que bien, que rico Que podemos quitarnos Que podemos quitarnos Que nos sobre Estrangular creo que me sobra Es que realmente no me sobra nada El mazo es muy bueno Quizás superviviente Yo creo que me sobra Esquivar y rodar Espirito tu oro Pelear Te voy a perder Yo 345 de oro Estamos borrachos ¿O qué? Vale Abrojos Arrenalina Creeping cloud Muere, muere, muere Vale Creo que ha sido un buen turno ¿No? Me ha quitado 4 de defensa Eso no me ha gustado Eso no me ha gustado Loquete ¿Cómo hacemos esto? A ver Me pongo bloqueo O robo dos cartas ¿Qué puedo robar? ¿Puedo robar llanto a la seranda? ¿Puedo robar llanto a la seranda? Una por encima de tu pila He robado Tío, no me ha venido el llanto a la seranda Ni una vez ¿De verdad? ¡Jole! Aquí, gracias Lo que no puedo defenderme, tío Vale, pues Rodillazo Rodillazo Uno de defensa Más que sea A menos no me como tanto daño ¿Sabes? Está bien así Vale, pues Lo que puedo hacer aquí es Pues va a ser Plaganoso Este hay que matarle Está muerto ya ¿Vale? Está muerto Estrangular plaga Vale Buen combate Sí señor La máscara roja Que le aplica un débil A todos los enemigos Cuando empieza el combate Está mal Yo creo que dos débiles Sería mejor Pero bueno Daga envenenada Daga envenenada mejorada Me la voy a llevar Tiendita Cada vez que juegas una carta A coste X Sus efectos incrementan por dos No tengo ninguna carta A coste X Creo ¿Verdad? No tengo ninguna Carta a coste X Ninguna Recuperar dos de vida Al comienzo que al combate La muñeca voodoo Por cada maldición En tu mazo Comienzo que al combate Con un esfuerzo Joder, macho Nada, bueno Diez de vida máximos Esto me lo va a llevar Cuchillo de cristal Toma Si no bajas a tu mano Si no bajas a tu mano Tío, pues No me gusta nada No me gusta nada Capa y espada Está bien, pero Cuchillo de cristal Está bastante bien Cuchillo de cristal Es muy buena carta Realmente 172 Cuchillo de cristal Mejorado Creo que hace 12 O sea, 12 y 12 Haces 24 con 1 de maná Luego, claro Luego se reduce En 2 Pero, tío 24, 22, 20 Hace muchísimo Cuchillo de cristal Es tremenda carta Tengo más Tiendas por el camino Voy a darme el cuchillo De cristal Y voy a quitarme una carta ¿Qué me puedo quitar? Espérate, me puedo ¿Me hace falta quitarme algo? Es que no me sobra nada Creo, eh No, no me sobra nada Tengo un vaso muy bueno Ya está No me sobra absolutamente nada Creo yo Vale, llanto lacerante Abrojos Neutralizar 8 y 8 son 16 Otro llanto lacerante Maravilloso Este se va a acabar Este se va a acabar escapando, eh Porque no me da para Matarlos a todos A menos que intente Matarle a él A ver Vale, muere, muere, muere Estupendo He jugado mal Otra vez Estrangular Pero bueno, adrenalina Se mueren Cuchillo de cristal Fantástico Pusión de duplicar Tus próximas dos cartas Se juegan dos veces Uff Capa de espada Veneno mortal Uff, capa de espada plus Capa de espada plus Es la polla, gente Y aquí a forjar ¿Qué podemos forjar? Para que neutralizar Sería la hostia Forjarlo ¿Vale? Aplicar dos débiles Por ser de maná Élite Uff Estos feos Catalyst A ver, lo primero va a ser Un llanto lacerante Seguro Y aplicamos un terror En el capataz Y me defiendo De casi todo, eh Me como uno de maná Uno de daño, nada más Vale Creeping Cloud No tengo nada de maná Joder Bueno, puedo jugar dos veces Esto Bueno, podrías jugar dos veces Esto, sí Y esto Y así me defiendo De casi todo Creo que no ha estado mal ¿No? El movimiento Uff El vulnerable Este tío Es un cabrón Vale Cuatro de daño Plaga aquí Adrenalina Adrenalina Cuchillo de cristal Ramos dos cartas A ver Voy a tirar el llanto lacerante Creo, eh Y me pongo a brojos Así que Se quitan vida yo solitos Vale Ese está casi muerto ya Lo que No puedo atacar ahora Mierda No puedo atacar, tío Qué asco Me van a pegar de 24 Agh He comido mucho daño ahí Tío ¿Puedo matarle? No le mato No me jodas Bueno, pues nada Me como dos Ahora sí está muerto Vale, he comido mucho daño En este élite Pero bueno Creo que no lo he hecho nada mal Escamas de bronce Muy bien Gas del oficio No sé cuánto Creo que no ha estado mal el combate Podría haber ido peor Y ha ido bastante bien Distracción Borroso Rodillazo Rodillazo Podría haber tenido Una primera mano Mucho mejor que esta Esto era cada vez que usas Ataques No Cuando usas una carta Que no sea de ataque Pues esto que tira Creeping Cloud Abrojos Mucho de cristal Se mata Se mata el solito Bien Si por dos son doce Pues Pum Adrenalina Adrenalina Me da igual eso, tío Esto y esto Poquito a poco lo voy matando Siento lacerante Que bueno Aunque me como igual Mucho daño He comido mucho daño ahí Eso ha dolido Eso ha dolido, tío Eso ha dolido bastante Poción de debilidad Flor alegre Y ahora tengo que sobrevivir A este combate Tengo que sobrevivir A la planta maleable Si no, estoy F, ¿vale? Vaya antolacerante Está bien Pero me hace falta Llantolacerante Si, ¿no? Me hace falta Llantolacerante Vale Ok 6 por 3 8 por 3 24 Uf, otro llantolacerante Que maravilla Pericia Roba carta hasta que tenga 6 en la mano Vale Vamos a hacer llantolacerante 2 por 3 son 6 Pues superviviente Nos quitamos el depredador Pericia Esto Y abrojos Así se quita más daño él Pum, pum, pum Vale Esto Terror Cuchillo de cristal Muerto Vale, bien Perfecto Remate Hace 6 daño por cada carta de ataques O a este turno Esto es bueno con dagas Muy, muy bueno Destripar Cuesta uno menos por cada carta de escarte a este turno Hoguerita Descansar Y aquí Voy hacia la tienda O voy hacia dos eventos Voy a por dos eventos, eh Elimito todos los golpes Recibe 5 mordidas No tengo golpes Me podría haber llevado las mordidas gratis O sea, gratis Entre comillas Sin gastar los golpes Pero habría perdido muchísima vida máxima Y creo que no era plan perder tanta vida máxima La verdad Vale, a ver Neutralizar Bueno Vamos a tirar esto mejor No Neutralizar Joder Me van a ser 16 de año No tengo nada con que defenderme ¿Esos 16? Un poco putada, ¿no? Joder 16 de año hace gratis, tío Ni una sola carta de defensa en la mano Ni una sola Mira, me llegan todas ahora Ya en todas las herantes Todo Ah, si tengo la mano llena Herier Yo que sé, así mismo Da igual Vale, no van a atacar Eso es bueno Más terror Abro ojos O muere, 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 muere mejor Vale 9 de ataque Creeping cloud Sí, la debilito Perfecto No sé por qué algunas cartas las digo en inglés Me salen, tío Me sale solo en inglés Muchas horas jugadas en inglés También Barriga de piernas Buena, ¿eh? Me la voy a llevar Hostias Vale Que se queden así Debilitados Voy a poner el esclavista primero, ¿eh? Vale Ese está muerto ya Ok Ahora este 5 Vale Me defiendo todo con esto 9 ataque Vale Una poderosa batalla con muchas recompensas No puedo No puedo Son los dos élites No puedo, tío Desgraciadamente no puedo Me sabe muy mal Porque luchar contra dos élites Habría sido la hostia Pero que va Ni de coña Vamos Abrojos Capa y espada Esta no se le va a tirar Porque tiene esto Creeping Cloud Bien Voy a tirar esto Bueno, voy a tirar primero esto Vale Creeping Cloud 6 por 2 12 Muere, muere, muere Adrenalina Fuck Vale, a ver Que este boss Es jodido, tío Estrangular aquí No Distracción Uff Uff, 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 uff Pero me falta energía, tío Gases tóxicos Vale, malestar en este tío Uff, 4 de fuerza 12 por 2 24 Vale, neutralizamos 9 por 2 18 Vale, lo menos Muere, muere, muere No está mal, ¿no? Me como 5, creo Ahora viene hiperrayo, tío Tengo llanto láserantes Tengo malestar Pa, 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 pam Se va a poner más fuerza ahora Pa, 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 pam Pa, pam Va, está muerto ya 43 ¿Puedo defenderme de eso? A ver, lo primero supongo que será esto 39 Vale, está bien Borroso Malestar Es que si le quito 4 de fuerza Igual pierdo, eh Creo que voy a perder Es que no tengo nada para robar ahora Y defenderme Tengo borroso simplemente 36 Nah, me mata, tío Ah, me mata, tío Ah, aunque tiene menos 1 de fuerza El hiperrayo El hiperrayo me aniquila Son 36 Solo tengo 33 de daño De defensa De vida, joder Creo que no había ninguna manera, ¿no? De defenderme este turno Ah, qué pena Ah, tío Bueno, hemos llegado al segundo boss Con la caja de Pandora De primer turno El mazo estaba guapo, eh Hay que reconocer que el mazo Estaba muy bien Funcionaba Funcionaba bien Porque teníamos muchísimo robo de cartas Y de energía Teníamos cartas para anular El daño del enemigo O sea, neutralizar Llantos lacerantes Eh Cadencia de De energía también Veneno Buah, teníamos un mazo muy chulo Pero bueno No ha sido suficiente Ah, qué pena, eh Aunque así me ha molado bastante Me ha molado mucho El intento está ahí Se ha intentado Estamos en Ascensión 17, eh En Ascensión 17 Las cosas tienen que salir demasiado bien Para poder ganar Pero bueno, está guay, tío Nos hemos arriesgado con la reliquia inicial Y ha salido bien Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Chao 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 Chao